Elimina hongo en las uñas. Si tienes hongos gruesas, amarillas y que el hongo se las está comiendo y te da pena mostrarla, no te preocupes, esta es la solución. Vas a usar Bitvaporú. Este encuentro tópico es excelente para los hongos porque contiene aceites esenciales como el alcanfor y el eucalipto, el cual evita que se esparza más el hongo en esta área, gracias a que tiene propiedades antifúngicas. Escribe Chao Hongos si te gustan este tipo de recetas. Muchas veces tienes hongos porque usas muchos calcetines o calzado que te queda muy apretado. No te secas bien los pies cuando te colocas zapatos o cuando vas a piscina o al gimnasio, que son lugares públicos, no usas chanclas y es aquí donde se pueden contaminar más de hongos. A esto le vamos a colocar una cucharada de alcohol, el cual es antiséptico. Mientras hacemos esta mezcla, quiero que me des tu nombre y me digas tu país para poder saludarte en el otro video. Este saludo es para Esther Castellano desde Barcelona, España, para Manuel Martínez desde Bogotá, Colombia y para María Zuleima Barrera desde Lima, Perú. Con este remedio natural ya no te va a dar pena ocultar o mostrar tus uñas porque desde la primera aplicación vas a ir viendo los cambios. A este preparado también le colocaremos vinagre blanco, aunque puedes usar el vinagre de manzana, pero preferiblemente el blanco ya que actúa como un agente antimicrobiano y tiene ácido llamado ácido acetílico, el cual es uno de los mejores para desterrar el hongo que se pega o quiere salir. Este remedio te sirve tanto para las uñas de los pies como para el de las manos, ya que no vas a saber más que es tener ni hongos ni en tus uñas ni en el centro de tus dedos, ni nada que se le parezca a cualquier hongo porque esto es demasiado bueno. Rápidamente el otro ingrediente a usar será una cucharada de agua oxigenada, la cual hace una limpieza profunda en la piel y uña, sacando el hongo en donde está. Por esta razón este remedio come hongo es excelente, ya que cada ingrediente le aporta cada una de sus propiedades para eliminar el hongo desde la raíz. Estoy más que segura que cuando empieces a usar esto y los resultados empiecen a dar efectos positivos, sé que regresarás a los comentarios a dar gracias porque este es un excelente remedio come hongos. Si ves que te queda un poco aguado, le puedes poner un poco más de Bitvaporum. De esta forma ya está listo, te diré la forma correcta de aplicarlo. Vas a hacer esto solo una vez por semana, pones a adiviar agua y que no esté muy caliente y vas a meter los pies en una taza de agua. Y le vas a colocar una cucharada de bicarbonato de sodio, el cual es excelente para hacer sacar los hongos donde los tengas. También le pones limón. Deja los pies metidos ahí sumergidos y los vas moviendo por unos 15 minutos. Después de haber metido los pies en el agua tibia, secas bien y luego le vas a colocar el tratamiento para los hongos. En esas uñas afectadas. Lo puedes colocar con tus dedos o con un hisopo. Recuerda no volver a meter el mismo hisopo en el preparado para no contaminar el resto. Después de hacer el lavado con bicarbonato, eso es solo una vez. Recuerda, el preparado lo puedes colocar en las noches o de día o las veces que tú lo desees. No esperes tanto tiempo y haz este remedio hoy mismo. Para que ya no sepas más que es tener hongos en tus uñas o en tus pies. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.